Pues fíjate, seguimos en el periodo y vuelvo a la batalla esta que había por la prensa de la tarde Porque le fue también a el Alcázar de Pesa, que levantó mucho la tirada con su política de vamos a ser más liberales, vamos a ser más aperturistas Que dijeron, vamos a montar un segundo periódico La empresa Pesa era propiedad de los directivos del Banco Atlántico que estaban vinculados al Opus Dei, como en el caso del señor Bon Soms Ya controlaban el periódico El Alcázar, aunque no era de su propiedad, porque El Alcázar era propiedad de la hermandad de El Alcázar de Toledo Ultra, pero que se lo había arrendado a ellos durante un periodo de tiempo En 1967, gracias a las ganancias que habían logrado con El Alcázar, cuya audiencia se había disparado Decidieron fundar su propio periódico de la mañana, El Alcázar era de la tarde Sería el periódico Nuevo Diario, ND Y pusieron como director de ND a su periodista más prestigioso, Don José Luis Cebrián Bonet, que dejaba así la dirección del Alcázar para ser el director de ND El nuevo director del Alcázar sería Don Luis Apóstol Apalos, que seguía gestionado por Pesa Entonces la misma empresa Pesa, que tenía el periódico de la tarde, tenía un periódico de la mañana que se llama Nuevo Diario ND, eran sus dos siglas Y dicen, ¿cómo empezamos? Podemos empezar criticando a Pueblo Al periódico Don Emilio Romero, que ya parecía ser una de las tradiciones de este sector periodístico Pueblo tenía una sección, que era la tercera página, que era donde permitía que aparecieran colaboraciones más atrevidas Donde se criticaban cosas del gobierno, eran cosas, por ejemplo, que más están en estas calles O que el gobierno se ha olvidado de este sector que tiene un poquito abandonado Nunca se criticaba al jefe del estado, pero se ponía como la lupa en zonas Dice, ¿a ti te importa incorporarte a la tercera página mañana? Que era la página más importante Que era la más importante del periódico Si usted quiere, encantado de la vida Y así empecé yo en Pueblo Y tengo que decir que de Emilio Romero tuve una gran ayuda también Importante, ¿no? Se habla antes de que era porque lo que te decía antes Era Don Emilio Romero era como el crítico autorizado La crítica autorizada Y justo coincidiendo con la salida de Nuevo Diario Quitan esa sección de la tercera página Y entonces Nuevo Diario decide que en su primer número Aparece una crítica a Pueblo Y dice, ¡ay! Ha desaparecido la tercera página de Pueblo Dice, claro, antes había censura y era el único que podía Ahora, como ya no hay censura y ya todos podemos Pues se ve que ha muerto la tercera página de Pueblo Durante 12 años, esta página se asomó por las calles Con un renovado afán de poner las cosas en su sitio Pero los tiempos cambian Desapareció la censura Y fueron muchos los periódicos que copiaron aquella página Eso le restó fama Y antes de que la perdiera toda Ha sido preferible matarla Lo que en el fondo Lo que me da la atención es Veo una estrategia Es decir, voy un poco a promocionarme A base de criticar al que tiene más tirada en la tarde Que es Pueblo Eso creo que pasa a veces cuando alguien Entra en un sector Y lo primero que quiere es criticar al que está en lo alto Para ver si le responde y así sube O por lo que sea Aunque la crítica que decía Seguramente fuera verdad ¿Cómo contesta Pueblo? Al día siguiente en su portada Pune un artículo que es ND, nada dentro Y a partir de ese momento Le coloca al periódico Nuevo Diario El mote de nada dentro Que de hecho Me consta que caló hasta el final de existencia De ese periódico De que a ver que dice el nada dentro Oye, en el nada dentro En la portada de Pueblo Sí, en la portada de Pueblo Nos recibieron diciendo ND, nuevo diario Nada dentro O sea que la recepción fue verdaderamente simpática Porque tuvo ese detalle de cariño Bueno, luego Nuevo Diario lo que tuvo es una gran influencia Incluso en proporción Por ser periódico de la mañana Tenía más resonancia su línea editorial Aunque la de la Alcazar Los árboles mal plantados Subprepticialmente erigidos Misteriosamente abonados Producen sin embargo al nacer Hojas muertas La frustración De no tener ND Nada dentro Que el diario Madrid Nuevo diario Y durante un breve tiempo Alcázar Antes de cambiar Alcázar de Pesa Eran como el tiro de periódicos Ahora es difícil comprenderlo Por ejemplo, el tiro de periódicos Vinculado al Opus Dei Pero que a la vez eran los más aperturistas Sí, eso que dices que es una gran verdad Tú estás muy documentado Y te cuesta entenderlo Pues a mí también me cuesta Y me costaba Como siendo gente vinculada al Opus Dei Que tenía el sello que tenía Habían hecho posible Unos periódicos de los más aperturistas Y de los más democráticos Entonces, son dos estrategias curiosas Las que te pregunto tu opinión Una es la de empezar polemizando Si empezar, digo Es el nuevo periódico Aunque es verdad que es una empresa Que ya estaba en el sector por el otro Y lo primero que haces es Polemizar con el periódico, digamos, enemigo Y la estrategia del otro Responder con un mote Bueno, a ver Desde mi punto de vista Es muy arriesgado Muy arriesgado Si eres nuevo en el sector Aunque en este caso Sea nuevo entre comillas Pero bueno Atacar de una forma Tan directa y furibunda A quien domina ese sector Obviamente Puedes llevarte un duro varapalo Y puedes salir perdiendo Si eres un pez a un pequeño Y pretendes morder a un tiburón Con lo cual Yo creo que quizá Hay cierta precipitación En ese primer ataque Igual deberían haber sido Un poco más sutiles Un poco más comedidos Y conforme hubiesen Se hubiesen ido asentando En el sector periodístico Haber ido ya quizá Acrescentando sus ataques Sus indirectas O más bien directas A la competencia Por parte O cuál es la respuesta De Pueblo A mí me parece magnífica Es de quitas el sombrero Porque yo siempre creo Que cuando alguien grita La mejor opción A la hora de responder Es mantener un tono De voz calmado E incluso responder Con cierta sorna Con cierto cachondeo Porque demuestras No solo mayor educación Sino sobre todo Mayor nivel de inteligencia Yo creo que Para mí El sentido del humor Es un claro síntoma De inteligencia Por parte de cualquier persona O de cualquier medio Y la respuesta de Pueblo Es un No hay mayor O no hay Si no hay mayor desprecio Que no será precio Y además Voy a hacer reír a la gente Y voy a poner un mote Que no te lo vas a quitar Ya en la vida Creo que el ataque Es Digamos Demasiado precipitado Y la respuesta Para mi gusto Es impecable Hay una cosa curiosa De hecho Te voy a hacer un paralelismo Te voy a hacer un paralelismo No sé si tú recuerdas El famoso ¿Por qué no te callas? Sí Del rey emérito Fíjate cómo caló Esa imagen Cómo caló ese mensaje Con él Que Sí Que tuvo Mucho más Impacto Esa frase Esa contestación Que todo Lo que El discurso previo Metiéndose con José María Aznar Que hasta Ya no es fascista Serpiente Sí, sí, sí Un simple ¿Por qué no te callas? Dicho con ese tono Tan Simple Tan Tan de bar Cómo caló Y cómo Efectivamente Cerró la boca ¿Por qué no te callas? Por favor Un saludo